Tigo y LG te llevan a la final de la Copa América. Solo tienes que comprar un backtone de la categoría Copa América, llamando al asterisco 1111, o activarte las alertas noticiosas enviando Copa al 7374. Y podrás participar del sorteo para ganar uno de los dos viajes todo pagado a la ciudad de Buenos Aires para ver la final de la Copa. Además, podrás ganar uno de los seis increíbles televisores LG LCD de 32 pulgadas. Aprovecha, envía Copa al 7374 o activa backtones de la Copa. Tigo, exprésate.